Y de último momento, hoy el presidente López Obrador confirmó que Ruy López será el sustituto de Hugo López-Gatell como subsecretario de Salud. Y también habló sobre la Profeco, sobre quién va a sustituir a Ricardo Sheffield. Escuchemos. Subsecretario de Salud. Es Ruy. Su nombre completo de Ruy. Ruy López-Vidaura. Sí, Ruy López. Y por último, presidente. Él estaba como segundo de Hugo y subió y además es muy bueno, responsable, profesional, científico. ¿Y el de la Profeco también ya lo tiene, presidente? Sí, es el que estaba también ahí mismo. ¿Hombre? Hombre. Mañana les digo, hoy mismo les damos el nombre, hoy mismo, más que no.